Ahora sí que tengo ganas, ahora sí 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 Tú dices que no me quieres, qué tristeza a mí me da Yo siempre a ti te he querido y tú no me quieres ya Esta es la verdad, es la realidad Yo no me vuelvo, no me vuelvo a enamorar Ahora sí que tengo ganas 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 De salir con la jeva que me dé la gana Ahora sí que tengo ganas Ahora sí, ahora sí que se formó Ahora sí que tengo ganas Ahora sí que tengo ganas Ahora sí que tengo ganas Ya te cerré la puerta y la ventana Ahora sí que tengo ganas Ahora sí que tengo ganas Ya te cerré la puerta y la ventana Ahora sí que tengo ganas Por malvada, por tirana Ahora sí que tengo ganas Ahora sí que tengo ganas Porque me tiraste con la palangana Ahora sí que tengo ganas Juliana 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 Ahora sí que tengo ganas Ahora sí que tengo ganas Que a mi vida de sabor Y que alegre mis mañanas Ahora sí que tengo ganas Yo que te quería, yo que te adoraba Ahora sí que tengo ganas Pero de ese amor ya no queda nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!